Y nunca nadie nos va a atemorizar, nosotros no le bajamos la mirada ni la frente a nadie en este mundo, a nadie en este mundo, a nadie le debemos nada. Muy triste el papel que ha terminado jugando Obama, triste. No es porque nos hiciéramos una gran expectativa jamás, pero es triste sobre todo para el pueblo de Estados Unidos, para la juventud estadounidense que la están matando. Y no se pregunte, ¿y para qué está en el poder entonces? Obama prefirió vivir, como decía el comandante Chávez, pero ¿para qué está en el poder entonces? Para ser cómplice de los atropellos a su propio pueblo, presidente Obama. Para ser cómplice del asesinato de los propios jóvenes afro-norteamericanos como usted, presidente Obama. O para ser cómplices de las amenazas contra Venezuela, de las agresiones contra esta Venezuela democrática y bolivariana. Para eso, para eso está en la presidencia de la república. Y estos son temas de la más crujiente actualidad.